Me parece verdaderamente escandaloso la campaña de desprestigio emprendida contra el Partido Popular y la utilización de las instituciones, las filtraciones, todo ello me parece vergonzoso y de ello tendrán que responder quienes se están impulsando. Respecto a Madrid, la seña de identidad de mi gobierno, mientras sea presidenta, será la transparencia y la responsabilidad y por eso lo que quiero que sepan los madrileños es que nadie va a empañar la transparencia y la responsabilidad que frente a los madrileños tenemos en el gobierno de la Comunidad de Madrid.